Ayer descubrí algo que le daba mucho valor a este libro y es que a mí no me parecía la publicación de Cunan Pop porque casi todo el libro ya ha sido publicado en otras ocasiones. Pero ayer me vino como epifanía una cosa maravillosa. Cunan Pop es valioso porque Cunan Pop es el mejor Jorge. Es el Jorge que lees y te queda la sensación de que realmente es un escritor poderoso. Un escritor de la puta madre. Entonces, aquí comienzo mi análisis de Cunan Pop. Una cosa interesante es que Jorge fecha sus textos y así nos da a los lectores la posibilidad de ver y reconocer su evolución como narrador. Entonces, ayer por la noche, luego de analizar el libro, lo pude dividir fácilmente en tres partes. La primera parte consta de febrero del 2004 a febrero del 2006. Jorge entonces tenía 17 años, acaba de terminar el colegio y estaba en su primer año de literatura. Era un Jorge Pop que jugaba con encontrarse con la cultura gringa y transgredirla o desarmarla o que se desarme en sus narices mientras él se cagaba de risa. Jugaba con su propia homosexualidad y la tomaba deportivamente. Tan deportivamente que se le paraba la pinga cuando veía Eric Delgado. Era un Jorge joven de ideas simples intentando descubrir verdaderas motivaciones. Los verdaderos motivos por los que se sentaba a contar historias. Un Jorge con personajes planos que observaba mucho, analizaban todo pero no actuaban. Sus personajes lo ven todo, lo sufren y te lo cuentan sin mover un dedo. Utilizan mucho a la primera persona, me imagino que para sentir la cercanía con sus historias. En esencia, un Jorge que se sabe joven y se lee como un proyecto de escritor, pero no como un escritor. Aún. La segunda parte del libro consta solo de un cuento, Viáticos de un avión que hiere la tarde, que pertenece a septiembre del 2006. Ya para estas fechas, Jorge estaba como por la mitad de la carrera de literatura y ya le habían metido mucha mierda teórica en la cabeza y sus preocupaciones pasaban más por la forma que por el fondo. Viáticos de un avión que hiere la tarde, entonces es parte de un pasado de experimentación, de probar formas alternas de narrar, de usar juegos de palabras, repeticiones constantes, etc. La tercera y última parte de Cunan Pop comienza cronológicamente en noviembre del 2007 y termina en marzo de este año. Pero el libro no está ordenado cronológicamente, así que comienza con Cáchame y termina con el cuento Cunan Cristo. Y esta última parte es la que nos muestra un escritor de la concha a su madre. Un narrador agudo, conectado íntimamente con sus historias, un escritor con inquietudes muy claras por el ande y por la reivindicación de lo andino. Un escritor con verdaderos miedos. Y al fin, un Jorge que nos muestra su lado oscuro, narrando excepcionalmente deseos que estoy seguro los guardaba en un cajón con llave. Es un Jorge con personajes inolvidables, personajes que ya no observan, que actúan, que tienen verdaderas motivaciones para vivir, morir o matar y que salen al mundo dispuestos a hacerlo. Un Jorge con historias más estructuradas y complejas, más profundas y principalmente, creo yo, más sinceras. En esta tercera parte del Cunan Pop, que yo, que conozco a Jorge, puedo sentir que se atrevió a cavar dentro suyo y sacar cosas que posiblemente antes no se atrevía a hacer. Y lo más hermoso es que no salieron a manera de diario, sino todo enmascarado en historias y personajes inolvidables. Para terminar, el Cunan Pop es un libro valioso, tal vez el libro más valioso de Jorge, porque aquí está condensado el mejor de los Jorges. Gracias a Arthur, que supo hacer una selección de lo mejor de su amigo, tenemos aquí lo mejor de un escritor que a pesar de sus 23 años ha escrito mucho. De todos los libros de Jorge, sin duda diría que este es tal vez el único que no se debe perder. Y luego de leer Cunan Cristo, el último cuento de Cunan Pop y que data de marzo del 2010, o sea, ahorita, me caben ganas de leer lo nuevo de mi amigo, que ya es sin duda todo un escritor, y no solo un escritor, sino uno de la puta madre. Muchas gracias. Mi computadora Es muy tentadora Ya me da igual Que ya no estés aquí, ni yo esté por allá Muchas chicas conocer Por aquí y por allá Hi-Five My Space Hola